Noticias en Buenas Manos Comenzamos este informe con la actualidad en el mantenimiento de las vías urbanas y rurales El domingo 26 de enero se entregaron oficialmente las obras de mantenimiento de las carreteras de las veredas El Guarango, San Vicente y Portugal Con esta intervención mejoró la tranquilidad y comodidad de los habitantes de la zona Veamos los testimonios Es una obra muy bonita en la vereda porque en verdad beneficia mucho la vereda para sacar los productos de las fincas Se traslada a la gente más cómodos En tiempo de invierno la chiva quedaba en la parte de arriba de la vereda Y ya a la gente le tocaba trasladar todos los productos a la cabecera de la vereda A nosotros nos puede ayudar mucho tanto para el progreso industrial Para lo del café, lo de los frutos, por decirlo así, que de esta vereda sale Muchísimas gracias a todos por tener en cuenta Portugal Porque realmente lo necesitamos y yo creo que esto va a ser un gran beneficio y nos va a hacer crecer muchísimo El valor del contrato es de 343 millones de pesos gestionados con el Instituto Nacional de Vías La intervención consiste en 184 metros de placa huella o rieles 7 obras de drenaje, 3 kilómetros de conformación de calzada con afirmado 12 kilómetros de conformación de calzada sin afirmado y 13 kilómetros de rocería Otras de las obras que avanzan a toda marcha son la recuperación de la banca en la vía Abejorra al Pantanillo En el sector conocido como Morro Pelón Gracias a la gestión del alcalde John Jairo Manrique Hernández Ante la gobernación de Antioquia Allí se construirá un muro de contención que cuesta 279 millones de pesos Asimismo se adelantaron obras de mantenimiento y drenaje en las partidas de las veredas Naranjal y Guayabal Por otra parte las mejoras en las vías urbanas avanzan satisfactoriamente Entre las obras encontramos parcheo de la Carrera 50 Repavimentación de la Carrera Medellín Sector El Cementerio Sector Bodegas del Comité de Cafeteros Y Salida Pantanillo Esperamos que estas obras sean entregadas en el mes de febrero En otra emisión de Noticias en Buenas Manos Les mostraremos cómo finalizaron las obras Y cómo benefician a la comunidad El domingo 26 de enero se desarrolló con éxito el Prefestival de Fútbol Femenino Un evento organizado por la Administración Municipal Avejorral en Buenas Manos Y liderado por la Primera Dama Andrea Vargasaria Nos acompañaron los equipos de La Ceja, El Santuario, El Carmen de Viboral y Nuestra Selección El equipo campeón fue el municipio del Santuario Y el subcampeón en el municipio de La Ceja Esta jornada de integración familiar y deportiva Es un preámbulo para el tercer festival de fútbol femenino Que realizaremos a mitad de año ¡Campi, campi, campi! ¡Campi, campi, campi! ¡Campi, 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 campi! Hemos llegado al final de la emisión de Noticias en Buenas Manos Recuerde seguirnos en Facebook, Alcaldía Avejorral En Twitter, arroba a Avejorral Y visitar nuestra página web www.avejorral-medioantioquia.gov.co Hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video.